Año tras año, que el año pasado no pudimos desarrollarlo por la circunstancia de la pandemia, pero que si el estatus sanitario continúa como hasta el momento, en virtud de ese gran avance de la vacunación que ha habido en la provincia de San Juan, nos va a permitir desarrollar casi, casi, con total normalidad, lo que eran las tradicionales colonias de verano. ¿El estatus ha dado positivo lo que ustedes han chequeado? Porque hubo muchas piletas que necesitaban algún tipo de arreglo, algunas bombas y cosas así. Sí, es lo que en estos momentos estamos abocados a hacer, de manera conjunta con, fundamentalmente, los municipios, que son nuestros aliados estratégicos para poder desarrollar el tema de las colonias, como también así de distintas instituciones, camping y demás, que facilitan justamente su predio, su instalación, para que se pueda llevar adelante la colonia. Estamos haciendo un recorrido, obviamente, que estamos hablando de instituciones, o de instalaciones, mejor dicho, que por el desarrollo de la pandemia no venían siendo utilizadas, que es necesario hacer algún arreglo, probablemente, en los sanitarios, se va a pintar la pileta, se cortará el pasto. En definitiva, se van a condicionar los distintos predios, los distintos sectores, para que desarrollemos la colonia de verano a partir de los primeros días de enero, casi, casi, de manera normal, recordando que nosotros, en años sin pandemia, teníamos alrededor de 20.000, 25.000 personas que eran parte de la colonia, y estamos trabajando, el cupo va a ser el mismo, y estamos trabajando también con los municipios, para establecer quiénes van a ser los coordinadores, los profesores, los monitores, es decir, que ellos ya están trabajando también, en virtud de contactar al personal que en distintos años ha trabajado, y que estaba a cargo de la colonia. Del 1 al 100, si ponemos un porcentaje, ¿cuánto más o menos está el estatus, hoy por hoy, de las instalaciones? Las instalaciones, en líneas generales, están en muy buen estado, hay un trabajo de mantenimiento que hacen, como decía recién, los clubes, las instituciones, los municipios, cuando se trata de algún predio municipal, yo diría que están en un 70, 80%, el mantenimiento es una cuestión menor, digo, pensando en que lo podemos dejar en un óptimo estado para el día del inicio de colonia, pero bueno, requiere también de una logística, requiere de que estemos todos abocados a este tema, recordando que, bueno, en el ámbito de la colonia, trabajamos con niños, con niñas, con adolescentes, trabajamos también con adultos mayores, con personas con discapacidad, por eso es que ponemos mucho énfasis justamente en lo que tiene que ver con el estado en el que se encuentran cada una de las instalaciones. ¿Hay un trabajo conectado con, no sé, con respecto a la crisis hídrica, el llenado de piletas, la mantención? Porque 25.000 almas que van al verano, esto también es un tema con el agua. Sí, por supuesto, cada uno de estos sectores tiene de alguna manera aceitado este mecanismo, sabe cómo se maneja, en muchos casos nos encontramos con que tienen perforaciones propias. Ayer visitábamos instalaciones de algunos predios donde está la instalación que es propia de la institución justamente, así que, bueno, entiendo que no van a tener mayores inconvenientes a la hora de poder llenar la pileta y demás. Pero bueno, obviamente lo recomendable es la optimización del uso del agua en cada uno de los aspectos, no solamente lo que tiene que ver con las colonias de verano, es una sugerencia también para el sector agrícola, bueno, hay una política en torno al cuidado del agua que se desarrolla desde el gobierno provincial.